¿Qué es la demanda de Santiago Maldonado? Es un documental muy interesante, primero por lo que encuadra por la lucha de Santiago y de todos sus compañeros, sino también para tomar conciencia de lo que se hace en nuestras tierras. En esta primera proyección también lo vieron ustedes, ¿no? Que están en la organización. ¿Sí la vimos? Sí, la vimos, la vimos. La verdad que es muy fuerte, está hecha muy profesionalmente, la verdad que es una proyección súper recomendable, hecha muy a pulmón, pero muy profesional. ¿Qué comentarios hay por parte del director y del productor ante la repercusión de acá? La verdad es que si bien ellos sabían que era una causa que a muchos movilizaba, la repercusión creo que fue más de lo que ellos esperaban, así que bueno, haciendo que esto siga rodando. ¿Cuándo va a ser y en qué horario? Va a ser el próximo sábado 23 a las 20 y 30 horas en la sede de la Casa de la Cultura de la Copi. ¿Hacia quién va dirigido? A todo público, a todo público. Van familias enteras con sus hijos para enseñarles lo que es, digamos, vuelvo a repetir, ¿no? Esto es forzada desaparición de Santiago, seguida de muerte y también la lucha de los pueblos originarios. Y también a aquellos que no piensan lo mismo y conozcan la otra versión, ¿no? Claro, es importantísimo eso de conocer otra versión, porque después de ahí uno saca sus propias conclusiones, pero no quedarse con una sola voz es importantísimo. ¿Qué costo tiene la entrada? La entrada cuesta 100 pesos, de los cuales el 70% es para la productora, para que siga haciendo rodar esto, y el otro 30% va al refugio Curabrochero. ¿La idea es que esto siga proyectándose en el resto del país? Sí, esa es la idea, que se siga proyectando y que una vez que esté bien afianzado, digamos, pueda haberse en las escuelas o en lugares donde se solicite.